La voz. México dejará Televisa y Seba TV Azteca, y una de las principales preguntas es quiénes serán los o las conductoras. La cosa es que ya se filtró una lista de los posibles conductores del programa, y en ella hay nombres que despiertan expectativa, pues podrían levantar el rating en la competencia de la televisora de San Ángel Menor se perdió en un bosque y sobrevivió gracias a un oso. Así puedes ocultar la palabra, escribiendo cuando escribas en WhatsApp se dijo antes que podrían estar al frente del programa Verónica Castro y Jaqueline Bracamontes pero según el periodista. Alejandro Zúñiga. Tienen competidores, pues hay otras fuertes figuras del espectáculo que, está comprobado, pueden prender al público. Daniel Bisoño. Condujo. Desafío de Estrellas. Mónica Garza. Quinta generación de la Academia. Marco Antonio Regí. Ladal Ramones. Verónica Castro. Rafael Araneda. Facundo. Brandon Penny. Se mencionó que aunque recibe apoyo de la televisora no está gustando al público como conductor. Lele Pons. Jorge Coque Muñiz. Penélope Menchaca. Ingrid Coronado. Yaqueline Bracamontes. La lista es basada en shows que han conducido en TV Azteca y en las que según el periodista son opciones que TV Azteca podría explotar. Zúñiga mencionó que Adal Ramones podría estar. Descartado pues, se habla de que será el conductor oficial de México Tiene Talento, otro reality que tendrá la televisora. También dio su opinión sobre, los más carismáticos y los nombres más fuertes son Verónica Castro, Marco Antonio Regil, Jacqueline Bracamontes e Ingrid Coronado, esta última con un sello muy marcado y figura muy representativa de TV Azteca. Ingrid dijo. Que se iba de venga la alegría para descansar unos meses y que regresaría en marzo, mes en el que. Empieza el programa, por lo que podría ser que su ausencia y los rumores sobre un supuesto cambio a Televisa. Fueran, ruido para levantar aún más el interés del público. ¡Suscríbete al canal!